La pandemia generada por el COVID-19, la movilidad, cuestiones económicas y la reprobación fueron las principales causas de deserción escolar de alumnos en la Universidad del Caribe, señaló su rectora Marisol Vanegas, quien dijo que muchos estudiantes tuvieron que pausar sus estudios ya que no contaban con cuestiones tecnológicas y de conectividad en su momento, por lo que la Unicaribe tuvo 20 puntos por encima de otras universidades en temas de deserción escolar. En la actualidad, a través de programas que maneja la institución como apoyos a estudiantes de escasos recursos u otros temas, este problema de deserción va a la baja, lo que sin duda se genera como una buena noticia. La tasa de deserción ya está disminuyendo, se incrementó muchísimo con el COVID en todas las universidades, se incrementó por lo menos 20 puntos por encima de lo natural que tiene una universidad, por cuestiones económicas, porque las personas no tuvieron, por ejemplo, condiciones tecnológicas para estudiar, conectividad, había un verdadero problema tecnológico para continuar una carrera. Para personas como las nuestras, que son de escasos recursos, personas, muchos de nuestros alumnos son la primera persona en su núcleo familiar que logra estudios universitarios. Entonces, tienen muchos, muchos temas en contra que tienen que superar y que nosotros tenemos que ayudar, que ese proceso se dé y se dé bien. La rectora de la universidad comentó que actualmente se han brindado distintos tipos de ayuda a los estudiantes como lo son becas escolares. Otro de los apoyos que generan es para todas las mujeres que estudien la carrera de ingeniería, la cual no pagan absolutamente nada, todo ello derivado de un programa que realiza la universidad de la reducción de la brecha de género. Hay muchísimas becas. Todas las mujeres que estudian en ingeniería en la universidad son cuatro carreras diferentes de ingeniería, no pagan nada. Es totalmente gratuito el programa para cualquier mujer que desee estudiar ingeniería y eso es porque estamos en un programa de reducción de la brecha de género. Históricamente o culturalmente, pues no le recomiendan a las mujeres estudiar carreras con matemáticas o del área de ingeniería y nosotros lo que hacemos es que vamos desde la preparatoria identificando semilleros alrededor de las ciencias básicas para que haya cada vez más mujeres estudiando y facilitamos todavía el proceso becando por completo a las mujeres que desean hacer ingeniería. Finalizó al decir que actualmente todos los alumnos egresados por la universidad salen con empleo gracias a los convenios que se tienen con las diferentes empresas, por lo que la universidad impulsa y motiva a todos aquellos estudiantes que están en el proceso. Con imágenes de Manuel Sevilla informó para Notivision, Joelpol.